Bueno, muy bien, empezamos con nuestra tercera clase. En la clase anterior hablamos de, retomando la primera clase, donde habíamos visto que en Aristóteles el ser humano puede realizarse como ser racional únicamente y ser feliz en la medida en que se desarrolla como ser racional, vimos un segundo momento, que es la idea de lo público en Kant, donde yo puedo ser un ser racional solo sin intercambio ideas, opiniones o argumentos, etc., con los otros. Y ahora lo vimos en el contexto de la Revolución Francesa y del pensamiento de Rousseau. Y ahora vamos a dar un tercer paso. En esta tercera clase vamos a ver otro autor, un filósofo inglés de mediados del siglo XIX, donde yo no estuve en mil, y fue un filósofo muy importante por varias razones, pero en particular porque él radicalizó la idea kantiana de lo público planteando la cuestión de la necesidad de la tolerancia. Es decir, no solo el otro me sirve o el otro fundamental para que yo pueda desarrollarme como ser racional, sino que yo tengo obligaciones respecto del otro. Y la primera obligación es la tolerancia frente a las opiniones diferentes. Hoy vamos a centrar un poco en la teoría de Mill sobre libertad, en On Liberty, que es un libro que publicó en 1859. La fuente es la autobiografía de John Stuart Mill. Mill escribió su propia autobiografía, que es muy entretenida, muy recomendable para leer en vacaciones, donde él cuenta con lujo de detalles los hechos más importantes de su vida. Y en esta fuente me voy a basar para presentar un poquito la figura de Mill. La autobiografía, como les decía recién de John Stuart Mill, se lee muy bien. Para algunos críticos literarios es una especie como de Bildus Roman, es decir, novela de formación. Es un género literario del fin del siglo XVIII que cuenta cómo se forma, cómo se educa a una determinada persona a partir de las experiencias con las que debe transcurrir en su vida. Ahí tenemos un retrato del padre John Stuart Mill, de James Mill. James Mill era hijo de un comerciante modesto, que luego fue becado para estudiar por un juez que se llamaba John Stuart. Este juez le consiguió una beca y le puso a su hijo, John Stuart, por este juez. Entonces, por eso John Stuart Mill es el apellido. El padre de Mill era un personaje bastante particular. El padre de Mill era empleado de la parte de correos de la East India Company, que es la compañía del este de la India. Él atendía la parte de despacho, de correspondencia. Pero, como trabajaba para la parte en la cual Inglaterra gestionaba su comercio con la India, la India era una colonia de Inglaterra en esa época, se interesó por la India como pueblo y escribió una historia de la India, que parece que fue bastante importante y bastante influyente, de la cual Mill habla bastante en su autobiografía. En 1806, entonces, nació John Stuart Mill y James Mill se decidió a darle una educación particular, es decir, no en escuela. Él se encargó de la educación de su hijo y lo aisló del resto de los demás nenes, o sea, lo educó en soledad. Mill fue un niño solo, muy solitario, hasta los 14 años, o sea, hasta el 1820. Hasta ahí, hasta el 1820, cuando tenía 14 años, le indicaba qué libros leer y Mill iba leyendo los libros, haciendo los ejercicios que le daba el padre, y el padre lo corregía, daba largos paseos caminando y ahí el padre le tomaba examen, le tomaba lección, digamos hoy a John Stuart. Allí hablamos de la actividad periodística de Mill, que es un hecho importante para entender la vida de John Stuart, porque en 1820, a los 14 años, termina la educación de Mill con su padre y en 1822, Mill empieza a trabajar como periodista. A partir de 1823, empieza a publicar en el diario Chronicle, y luego publicó 13 artículos en la Westminster Review, en la revista de Westminster, y luego él mismo dirigió su propio diario, que se llamó London and Westminster, entre 1834 y 1840. En 1823, cuando Mill tenía 17 años, su padre le consigue, James Mill le consigue un puesto en la East Indian Company, es decir, que Mill trabajó en la misma empresa que el padre, en la compañía de la India del Este, y así trabajó, Mill, John Stuart Mill, trabajó hasta ser jefe de despacho, o sea que hizo carrera como empleado, eficiente y cumplidor. En 1826, es decir, a los 20 años, Mill entra en una especie de crisis personal profunda y entra en depresión, sufre de depresión psicológica, porque siente que no va a poder encontrar la felicidad. Busca la felicidad, no la puede encontrar, y no puede recurrir a su padre, porque él sentía que recurrir a su padre en busca de consuelo era señalarle a su padre que él había fracasado en su educación. Entonces, se guarda para sí mismo esa depresión y logra salir de ese estado leyendo la novela Memorias, de Marmontel. Hay una escena en que el personaje, luego de la muerte de su padre, es un muchacho cuyo padre muere, que promete a la familia que les va a ayudar a llenar el vacío provocado por la pérdida de su padre y que se va a hacer cargo de la familia. Esa escena de las Memorias de Marmontel le provocaba a Mill mucha emoción y empezó a llorar. Ese llanto le permitió retomar el contacto con sus emociones y superar la depresión. ¿Por qué? Porque pudo ponerse en lugar de los personajes, imaginarse la escena vívidamente, tal como era, y por eso pudo recuperar sus emociones. Y sacó una enseñanza de esa crisis depresiva que sufrió, que es la siguiente. La felicidad, dice Emil, no puede ser buscada directamente. Es decir, no podemos buscar la felicidad. Si buscamos la felicidad, vamos a caer seguramente en la depresión. Porque la felicidad es algo que ocurre de modo indirecto. Ocurre cuando hacemos otra cosa. Pero no es algo que podamos buscar en sí mismo. Y por otro lado, la segunda lección que sacó John Stuart de esa depresión que sufrió, es que hay que desarrollar el pensamiento analítico, lógico, argumentativo, pero también hay que desarrollar las emociones. Y para eso hay que cultivar el arte, hay que escuchar música, hay que leer literatura, novelas, poesía, etc. Él era fanático de un poeta que se llamaba Wordsworth, Wordsworth, palabra, valor, palabra, Wordsworth, que era un poeta que a él le provocaba emociones profundas. Un poeta romántico inglés. Allí aparece Mild con una mujer que es Harriet Taylor. Harriet Taylor fue la esposa de Mild. Mild la conoce en 1830, es decir, a los 24 años. La conoce y se enamora de ella. Pero Harriet estaba casada con John Taylor. Entonces, tienen el problema que cuál es, que Harriet se hubiera divorciado y John Taylor se hubiera divorciado de Harriet. Pero la sociedad inglesa de la época lo veía con muy malos ojos y la censura social era muy fuerte. Es decir, que uno podía pasarla muy mal si no seguía con las normas imperantes a la época. Entonces, Mild tuvo que ser, tener una relación clandestina con Harriet Taylor hasta la muerte de John Taylor. John Taylor sabía que ellos eran amantes, pero no lo permitía, digamos. Y tuvieron esa relación clandestina hasta la muerte de John Taylor en 1848. Es decir, 18 años vivieron así para no desafiar a las costumbres y a la opinión pública establecida. Eso dejó una huella profunda en el pensamiento de John Stuart Mill que se dio cuenta de la importancia de liberarse de lo que se llama la tiranía de la mayoría o la tiranía de las costumbres. Es decir, que la mayoría, la opinión pública, los prejuicios existentes en una sociedad nos digan cómo tenemos que pensar, nos digan cómo tenemos que vivir, etc. Y esta tesis, vamos a ver, que es fundamental en su teoría de la tolerancia. Él, por lo pronto, soportó esta situación y cuando muere John Taylor en 1848 puede casarse con Harriet Taylor en 1851. Es decir, tres años después se casan. En 1858, es decir, a los siete años de haberse casado Harriet Taylor muere de una congestión pulmonar en Francia. Eso fue la vida de Francia porque no soportaban el clima que se vivía en Inglaterra de censura social, de opresión, hoy en día diríamos de chisme constante, de intromisión en la vida privada de la gente. Eso no lo soportaba, entonces se fueron a vivir a Francia. Taylor, Harriet Taylor muere en Avignon en 1858 de una congestión pulmonar y Mill muere también en Avignon pero en 1873, es decir, 15 años después. ¿Quién era Harriet Taylor? Harriet Taylor no era solamente la esposa de Mill. Harriet Taylor era una luchadora por los derechos de la mujer, es decir, una feminista. Y eso significó un cambio muy profundo en la ideología de Mill, porque Mill había sido educado por su padre para ser un hombre cuidadoso, prudente, racional, razonable, etcétera. Y Harriet Taylor le tiró toda la estantería al piso. Ella era totalmente anárquica, rebelde, liberal, feminista y lo desacartonó a Joan Estuval. Lo descolocó porque era muy diferente de uno del otro pero se complementaba y creo que esa fue la clave para su relación que duró toda su vida. Y ella era una excelente escritora y lo ayudó a escribir mucho de sus libros. De hecho, el libro sobre el cual lo vamos a hablar en esta clase sobre la libertad o liberty lo escribió con ella. Mill escribía y ella le corregía los manuscritos, le sugería ideas alternativas, objeciones, etcétera. Mill, a su vez, digamos, se volvió feminista a causa de la relación con Harry Taylor y no tenía muchas opciones, es decir, no podía ser machista porque le hubiera pasado mal, digamos. Se volvió feminista y escribió un libro cuya lectura les recomiendo porque es un libro cortito pero muy interesante que se llama Sobre el sometimiento de las mujeres on the subjection of women. Sobre el sometimiento de las mujeres es un gran alegato a favor de los derechos de la mujer. El derecho a la educación, el acceso de la mujer a la universidad, que era un tema que se discutía en esa época en Inglaterra, y el derecho al voto, al sufragio universal por el cual Mill luchó. Mill fue diputado, fue legislador. En 1865, fue elegido como legislador en la Cámara de los Comunes y él luchó por el voto de la mujer activamente también. Yo creo que para entender la teoría de Mill es muy importante entender su vida y entender la época en la que él vivió. Es decir, él vivió en la Inglaterra victoriana, en la Inglaterra bajo el dominio de la Reina Victoria del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, una Inglaterra que tenía un mecanismo muy particular de control de los ciudadanos, que es lo que se llama en teoría política el enquistamiento. Es decir, cuando yo quiero excluir a alguien, no lo excluyo, no lo dejo fuera de la vida económica o política, simplemente se lo excluye a nivel social. Es decir, no se lo invita a cumpleaños, no se lo invita a fiestas, no se lo invita a publicar en volúmenes colectivos, no se lo invita a publicar en diarios, no se hacen críticas de sus libros, no se publicitan sus libros, etc. Este es un mecanismo muy común y este es lo que también se llama la tiranía de la mayoría, es decir, o la tiranía de la costumbre. ¿Cómo? Hay mecanismos de control que van más allá del control legal o del control por medio de la fuerza bruta o la fuerza policial. Hay mecanismos de control muy sutiles que operan a un nivel profundo social, que son mecanismos que consisten en no agredir a la persona pero hacerla indiferente, hacerla invisible, que quizás sea la peor de la forma de las violencias. Vamos a hablar sobre esto en la próxima clase cuando hablemos sobre el reconocimiento del otro. Pero bueno, para eso nos falta ver todavía algunos temas. entonces Mil padeció esto en su relación con Harry Taylor, ella no pudo divorciarse o decidió no divorciarse para evitar esta presión terrible sobre su hijo, sobre sus hijos, sobre ella, sobre su esposo, etc. Y Mil tuvo que tolerar esta situación, situación que, repito, en la tierra de la época era bastante común. Es decir, hacia fines del siglo XVIII en la clase anterior vimos que en Francia se llevó a cabo la revolución, la revolución francesa y en esa misma época se quiso reeditar la experiencia, realizar la experiencia en Inglaterra. El líder de esa cofre, digamos, de Jacobinos era William Godwin, no, perdón, Richard Price y uno de los miembros más importantes de esa agrupación era William Godwin, un filósofo que escribió un libro que se llama Investigación sobre Justicia Política, Inquiry on Political Justice. Este grupo de Jacobinos querían hacer la revolución francesa en Inglaterra, no tuvieron éxito claramente y fueron luego marginados con este método del inquisitamiento. La esposa de William Godwin era la famosa filósofa política Mary Wollstonecraft que escribió la vindicación de los derechos de la mujer donde justamente hizo un gran alegato a favor del acceso de la mujer a la educación. Mary Wollstonecraft era mujer escritora y encima revolucionaria, o sea, tenía todas las características para ser excluida de la vida pública en Francia. Peor aún, emigró a Francia para hacer la revolución francesa en Francia y cuando llega a Francia se dio cuenta que era una revolución de varones para los varones, es decir, que las mujeres estaban excluidas de la revolución y bueno, fue perseguida, la acusaron, como era feminista, la acusaron de ser espía de la corona inglesa porque Inglaterra estaba en guerra con Francia como vimos en la clase anterior, tuvo que escaparse a Inglaterra, cuando vuelve a Inglaterra sufre una decepción amorosa y quiere suicidarse. Entonces cuenta en sus memorias Mary Wollstonecraft que estaba tan deshecha por el fracaso de la revolución francesa, por toda la situación, quiere suicidarse y entonces bueno, se va un día de lluvia al puente ahí en Londres, ese puente grande que hay y se pone un vestido pesado de varios kilos de peso y camina abajo de la lluvia para que el peso del vestido cuando se tira del río Támesis le provoque el ahogo, se ahogue en el río y no se salve, así se puede suicidar. Entonces dice que yo caminaba abajo de la lluvia y el vestido no se empapaba, no se empapaba, cuando logra que el vestido sea suficientemente húmedo se tira al río Támesis con tan mala suerte que la rescató un marinero que estaba por ahí y ella se quería suicidar y el hombre la arrastró al bote y bueno, por suerte siguió viva y perteneció a este grupo de los jacobinos junto con William Godwin que fueron excluidos por este método de enquistamiento en la Inglaterra de la época de fin del siglo XVIII a principios del siglo XIX y no pudieron realmente acceder a la vida pública más y la hija de ellos Mary Shelley la autora de la famosa novela Frankenstein sufrió también un enquistamiento a consecuencia de esta historia de sus padres y a consecuencia de que ella se escapó de su casa con Percy Shelley un poeta romántico muy conocido de la época que estaba casado y con hijos se escaparon se fueron por toda Europa y nunca pudo superar eso cuando ella volvió luego Percy Shelley murió joven volvió con su hijo a Inglaterra nunca pudo volver a ser integrada al mundo social al mundo académico a pesar de que era la autora de Frankenstein una novela súper exitosa en su época que se hizo en teatro ya en 1830 se publicó en 1818 y en 1830 ya en vida ya era un bestial muy conocido y ella sufrió este enquistamiento sus suegros no le querían dar la herencia que le correspondía a su hijo etcétera entonces este sistema funcionaba bastante y de a esto se refiere Joe Stuart Mill con la idea de la tolerancia es decir que hay sistemas para forzar a los individuos a que piensen como piensa la mayoría este régimen lo que se llama la tiranía de la mayoría era considerado por Mill como uno de los principales obstáculos para el establecimiento de una sociedad democrática a criticar esta idea de la tiranía de la mayoría dedica el libro On Liberty sobre la libertad Mill digamos así lo que más le interesa es ver cómo puede preservarse un espacio para que el individuo pueda emanciparse es decir para que el individuo pueda realizarse desarrollarse libremente espontáneamente sin trabas externas y justamente comienza el libro sobre la libertad criticando los regímenes despóticos es decir los gobiernos que no son representativos donde hay un rey que decide por los demás y sostiene la necesidad de un gobierno representativo ¿por qué? porque el gobierno representativo es el gobierno que tiene los mismos intereses que los gobernados es decir nosotros como ciudadanos nos gobernamos por un gobierno que tiene nuestros mismos intereses ustedes dirán ya lo dijo Rousseau chocolate por la noticia sí ya lo dijo Rousseau en el contrato social en 1762 lo vimos en la clase anterior pero Mill introduce un correctivo importante es decir Mill considera que la teoría de Rousseau contiene un peligro ¿cuál es este peligro? justamente el peligro de la tiranía de las mayorías es decir la idea rousseauiana de la voluntad general dice Rousseau puede ser entendida como la voluntad de la mayoría entonces ¿qué pasa con las minorías? ¿qué pasa con los cristianos en los países de la religión maometana? ¿qué pasa con los turcos en Europa? ¿qué pasa con los turcos en Estados Unidos? los hispanos en Estados Unidos etcétera ¿qué pasa con las minorías? en la Argentina los chinos por ejemplo las diferentes corrientes migratorias y eso es lo que a mí le interesa ¿cómo preservar a las minorías de la tiranía de las mayorías? y él cree que la teoría de Rousseau si bien es una teoría positiva porque es una teoría de gobierno representativo tiene este peligro y tiene este problema que es justamente el establecimiento de una tiranía de las mayorías ¿y por qué se establece la tiranía de las mayorías? dice Mill porque muchas veces por costumbre es decir la gente simplemente se ha instalado en la creencia de la historia humana de que es algo correcto o razonable obligar a los demás a que piensen lo mismo que nosotros que les guste lo mismo que nos gusta a nosotros etcétera que la diversidad es algo negativo que es algo malo y esta costumbre se ha instalado y se ha naturalizado es decir se generó la sensación de que es natural que esto sea así y esto ha hecho que se instale esta tiranía de las mayorías y que las minorías siempre sean oprimidas pensemos en el judaísmo los judíos son minoría han sido minoría en todos los países donde han estado como en la diáspora por ejemplo y dice Emil las ideas o las o las reglas impuestas muchas veces son la opinión de una persona las preferencias los gustos de una persona pero no son ni verdaderas ni falsas necesariamente simplemente es el gusto de una persona ahí tenemos la tiranía de las mayorías como problema y ahí vemos el problema de la tiranía de la tolerancia religiosa que para mí es fundamental es decir vieron que para la clase anterior vimos que tanto consideraba fundamental que no haya censura en materias religiosas para que pueda haber un espacio de lo público en libertad donde los sujetos puedan debatir sus ideas sus opiniones sus argumentos etcétera y para esto es fundamental que no hubiera censura religiosa Mill opina lo mismo que Kant es decir la censura en lo religioso es una de las más nocivas de las más nocivas y la de las más antiguas dice Kant dice perdón Mill es muy sutil porque cuando un grupo religioso es perseguido y es minoría pide la tolerancia religiosa para su grupo pero cuando tiene el poder y es mayoría es intolerante con los que son minoría entonces es como que es como una cuestión muy arraigada del ser humano y esta cuestión de la intolerancia por lo tanto tiene que ser protegida por ley y por el poder del Estado la libertad religiosa esto es como primer momento y no solamente la libertad religiosa fíjense hay una pintura de Marit que son los hombres los individuos aislados y la idea de que no solo las convicciones religiosas sino todas las convicciones del individuo deben ser protegidas por el Estado de respecto de la intervención del Estado es decir los gustos del individuo las preferencias su religión sus preferencias sexuales su ideología política sus gustos estéticos esto debe ser protegido por el Estado porque es lo que lo permite desarrollarse libremente espontáneamente como ser humano y como individuo para esto me elaboro un principio que es lo que se denomina el principio del daño que ¿qué significa? significa que el Estado no tiene derecho a intervenir en la vida privada del individuo salvo que el individuo ponga en peligro la libertad de los demás es decir la libertad del individuo debe ser protegida de modo absoluto salvo en el caso que dañe o perjudique la libertad de los demás entonces bueno esto no se aplica a todos los casos porque claro no se aplica al caso en que el individuo se daña a sí mismo porque uno es libre y es autónomo y es libre de dañarse a sí mismo siempre y cuando uno no tenga alguna psicopatía o realmente esté en peligro la propia integridad entonces las libertades que protege el principio del daño son la libertad de conciencia de creer lo que uno quiera la libertad de expresión decir lo que uno quiera la libertad de reunión unirse organizarse con quien uno quiera para lograr los objetivos que uno quiera lograr todas las cuales estuvieron prohibidísimas en nuestra última dictadura es decir si queremos saber qué defendía a mí pensemos en qué era lo que no podíamos hacer acá habla gente grande en el auditorio y recordaremos cómo se vivía y todo lo que no se podía hacer en la época de la dictadura todo eso es lo que Emil cree que habría que proteger recordarán que no se podía no nos podíamos reunir más de tres personas en la calle había que andar con el DNI siempre el documento siempre a cuestas no se podía decir lo que uno pensaba en los diarios uno no podía creer lo que quisiera sino que había una verdad absoluta que todos debíamos seguir etcétera entonces este es el principio del cual parte de Emilio el principio del daño y luego argumenta en el capítulo 2 del libro sobre la libertad Don Liberty él argumenta a favor de este principio del daño de diferentes maneras dice Emil porque hay quienes pueden decir ¿por qué tengo que tolerar que pienses distinto a mí si yo tengo la opinión verdadera? dice Emil perfecto usted tiene una opinión verdadera entonces quiere decir que puede fundamentarla bien y que necesita a su vez fundamentos para sostenerla mejor y no hay mejor manera de fundamentar la propia opinión que debatiendo con el que tiene una opinión totalmente diferente a la propia entonces es más cuando uno tiene una opinión que uno cree que es verdadera es más necesaria que nunca la tolerancia y la diversidad porque yo necesito contrastar con el que piensa distinto hay otro argumento que Emil toca que es el argumento a partir de la falibilidad del juicio o las cargas del juicio se llaman burdens of judgment ¿cuál es el argumento? la idea sería que la autoridad pública tiene la obligación de prohibir aquellas opiniones falsas manifiestamente falsas porque quien detenta el poder tiene la obligación de actuar según su conciencia y si según su conciencia se trata de una opinión falsa entonces debe intervenir y prohibirla ¿cómo responde mira a esto? responde de la misma manera que hizo con el primer argumento a partir de una opinión verdadera diría bueno si uno es una autoridad pública y sostiene una opinión verdadera y cree que las demás opiniones son falsas entonces necesitará esas opiniones falsas para mejorar la fundamentación de su propia opinión verdadera por ejemplo dice la iglesia católica usa la figura del abogado del diablo para las causas de canonización es cuando están por declarar alguien santo hay un abogado del diablo que busca poner objeciones contra argumentos etcétera para mejorar el argumento del defensor luego hay otro argumento que Mil toma en cuenta que es la objeción a partir de la utilidad social de determinadas opiniones es decir hay gente que podría estar a favor de la censura y en contra de la tolerancia porque podrían decir que determinadas opiniones son socialmente útiles aunque sean falsas o no estemos seguros de que son verdaderas entonces yo no tengo una opinión no sé si es verdadera o creo que es falsa pero es útil para la sociedad ¿por qué? porque permite que la gente cumpla con la ley cumpla con las reglas se porte bien haya cierto orden en la convivencia etcétera entonces en este caso habría que reprimir las opiniones contrarias para que estas opiniones aunque sean falsas o no sepamos si son verdaderas puedan cumplir su función de utilidad social y Mil responde a este argumento diciendo que no hay mucha diferencia entre la utilidad y la verdad es decir difícilmente una opinión falsa pueda ser socialmente útil porque parte de la utilidad de una opinión consiste en que tenga fundamentos que sea sostenible que uno pueda saber por qué sostiene su opinión y no otra entonces este argumento tampoco tiene asidero ahí vemos que aparece otro argumento que Mil considera que es el argumento que consiste en decir que las personas ignorantes no necesitan debatir sus opiniones es decir el que es ignorante no necesita debatir por lo tanto podemos censurar las opiniones falsas que sostienen las personas ignorantes porque no hay manera de debatir con ellos entonces no nos van a ayudar a fundamentar nuestras opiniones mejor ellos tampoco van a poder fundamentar sus opiniones mejor por lo tanto simplemente hay que reprimir las opiniones falsas de quienes son ignorantes y Mil responde a esta objeción diciendo que en realidad las personas ignorantes pueden dejar de serlo es decir este argumento supone que el ignorante no puede superar su situación y puede dejar de serlo si se ayuda a que comprenda los fundamentos de sus opiniones y que la misma persona ignorante lo rechace rechace la opinión en caso de que sea falsa es decir que con las personas ignorantes es necesario debatir más que con los demás y por lo tanto sus opiniones deben ser permitidas y debemos hacer posible considerarlas como interlocutores válidos vemos la figura de una figura que nos resulta familiar de la primera clase que es la figura de Sócrates y la pregunta fíjense que es ¿qué aporte hizo el método socrático a la búsqueda de la verdad? Mil considera que Sócrates fue el primer liberal es decir Sócrates fue el autor que vimos en la primera clase el primer autor que vimos en la primera clase es decir el primer autor que vimos en la materia en nuestra materia es rescatado por Mil lo retomamos en esta tercera clase y Mil dice Sócrates fue con la mayéutica el primer autor que defendió la importancia de debatir con el otro la importancia de tolerar al que piensa distinto y obligar o no obligar invitar enérgicamente al que piensa distinto a que fundamente sus opiniones en base a argumentos y en base a razones vamos al último argumento ¿qué ocurre cuando dos doctrinas comparten una parte de la verdad? entonces Mil ahí sostiene la importancia de la tolerancia porque dice normalmente lo que ocurre no es que una opinión sea verdadera y que la otra sea falsa normalmente lo que ocurre es que mi opinión tiene una parte de verdad y la opinión del otro también tiene una parte de verdad entonces nos vamos complementando por medio del diálogo entonces la tolerancia es fundamental para poder buscar la verdad para poder buscar el conocimiento científico para poder investigar para poder enseñar para poder aprender es decir sin tolerancia no hay aprendizaje no hay búsqueda del conocimiento y no hay tampoco vida pública para mí Mil es un defensor entonces no solo de la tolerancia sino Mil radicaliza aún más esta idea introduce la idea de la diversidad es decir la diversidad no solamente debe ser tolerada sino que debe ser fomentada es decir en el aula tenemos que fomentar con nuestros alumnos que expresen su individualidad que expresen sus opiniones que sean diferentes que sean originales que sean creativos que se animen a desafiar al que piensa distinto y argumentar y que siempre puedan dar fundamentos y puedan dar razones de sus opiniones entonces esta es un poquito de la tarea que nos deja Mil como docentes y como directivos pensemos un poquito para cerrar un poco la teoría a Mil en su contexto digamos en el siglo XIX aparece en los medios masivos de comunicación el diario el periódico al aparecer en la prensa aparece la idea de la opinión pública es decir la idea de que hay una opinión que se va formando en ese intercambio de información y de idea que está dado por los periódicos por los medios de comunicación Mil también fue periodista o sea que él conocía desde adentro toda esa dinámica y aparece el miedo a que el individuo sea manipulado por esta opinión pública la tiranía de la opinión pública la tiranía de la mayoría como preservar al individuo respecto de este peligro y Mil justamente elabora esta teoría acerca de la tolerancia para preservar al individuo de la masificación y de la homogeneización entonces yo creo que para finalizar esta tercera clase creo que el desafío que tenemos como docentes y como directivos que nos puede ayudar a pensar y la teoría de Mil nos puede ayudar a pensar este desafío consiste en generar la diversidad dentro del aula respetarla generarla promoverla y promover el contraste de opiniones no tenerle miedo al debate no tenerle miedo a la argumentación porque en Kant hablábamos de que el ser humano es un ser racional Mil introduce una idea más radical que es que el ser humano no solo es racional sino que es un individuo es decir es totalmente original irrepetible y tiene emociones propias y esta idiosincrasia del individuo es lo que hay que proteger en el proceso de enseñanza-aprendizaje que sean nuestras aulas que sean nuestras escuelas entonces quedamos con este desafío para debatir hoy en nuestra clase luego de esta exposición y los invito a pasar a nuestro próximo encuentro a la cuarta clase donde vamos a encontrar otro concepto fundamental que radicaliza aún más la teoría de Mil que es el concepto de reconocimiento del otro es decir no solo tengo que tolerar al otro como dice Mil sino que tengo que reconocerlo lo cual es mucho más complejo y no requiere mecanismos más complejos de tipo psicológico o social como son por ejemplo la empatía etcétera entonces la clase que viene vamos a hablar sobre el reconocimiento del otro el problema de la violencia psicológica y física y cómo es debatido esto por algunos filósofos recientes que siguen publicando todavía en la actualidad entonces les agradezco mucho la atención les agradezco mucho la concentración y nos vemos en la próxima clase muchas gracias gracias